qué buen malbec cómo están amigos bienvenidos nuevamente al canal mañana vamos a hacer un vídeo acerca de dos conceptos muy importantes la táctica y la técnica qué significa cada una de esas palabras para mí cómo las definiría y sobre todo cómo habría que trabajarlas de manera conjunta o de manera separada mañana los espero mientras tanto sigo degustando el mejor malbec argentino y el salame de mi ciudad de mercedes los espero ah 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 bueno gente como ya dijimos en la apertura vamos a hablar de dos palabras muy importantes la táctica y la técnica arranquemos por la primera y por qué porque lo que para mí representa la táctica se puede resumir con una palabra muy corta que significa que es lo que el jugador quiere hacer que tiene planificado entramos entonces en el campo de las decisiones de las ideas de cuál es el plan que tiene el jugador tenga tiempo o lo haga casi de manera automática no olvidemos que el que es lo primero que viene a la cabeza de un jugador de tenis y la técnica entonces se resume con otra palabra muy cortita la palabra es como como voy a hacer el que es fácil es muy sencillo por eso me gusta porque este deporte es tan complicado tan difícil que lo que nosotros tenemos que hacer es llevarlo a una situación de comprensión muy fácil porque eso es lo difícil hacerlo fácil entonces si nos metemos en el como estamos entrando en el campo de las ejecuciones en el campo de las herramientas que el tenista necesita para llevar adelante esa idea tomemos el ejemplo de una derecha primero tenemos que definir cuál de todas hay muchísimas derechas cuál es la que vamos a elegir de acuerdo a esa elección hay una técnica determinada hay una movilidad hay una postura de pies hay una preparación hay un grip que tener en cuenta hay un punto de impacto el ideal hay una terminación hay un montón de cosas técnicas que resolver y que adquirir para poder jugar esa derecha que queremos por lo tanto para cada idea para cada decisión hay una ejecución correspondiente hay una determinada herramienta un paralelismo que siempre me gusta utilizar porque me ha servido mucho es el de comparar esta relación con una caja de herramientas y un mecánico en la foto está podemos ver cómo está pasó esta persona mayor este adulto le está explicando a la línea qué es cuál es el diagnóstico qué es lo que quiere hacer dentro de ese motor en esta otra foto lo que podemos ver es que le está mostrando con qué herramienta va a hacer lo que quiere hacer existe una importantísima relación entre estos dos conceptos ninguno de los dos puede vivir sin el otro podemos golpear muy bien pero podemos tomar muy malas decisiones por lo tanto de que nos sirve golpear muy bien podemos tomar muy buenas decisiones saber lo que tenemos que hacer pero si no tenemos aceitado si no tenemos la técnica correcta de poco sirve que yo comprenda todo lo que tengo que hacer en una cancha de tenis esa es la relación que existe entre la táctica y la técnica entre el qué y el cómo y de esa manera tenemos que trabajar el tenista en algún momento puede decir bueno quiero sacar abierto y subir a la red pero si no tienen las herramientas no conoce la ejecución de cada uno de esos golpes no va a poder llevar adelante esa idea de nada sirve tener una excelente volea tener una técnica perfecta con la empuñadura correcta con el punto de impacto con la separación del codo ideal con la flexión todo lo que a ustedes les parezca que tiene que tener una volea pero si el jugador va y se para en el medio de la cancha para cubrir un pasillo no tiene ni idea de nada le sirve bolear muy bien si no sabe dónde pararse yo he conocido jugadores tengo amigos que voleaban de manera increíble desde el punto de vista técnico una volea que no tenía nada que envidiarle a las mejores del mundo en ese momento pero iban a la red y los pasaban como por cualquier lado entonces no sabe bolear no si sabe bolear lo que no sabe es ir a cubrir les voy a compartir unos vídeos de unas jugadas muy interesantes para que ustedes puedan ver claramente qué es lo que el jugador quiso hacer qué es lo que hizo tan brillantemente y cómo lo ha hecho en este primer vídeo identificamos claramente qué es lo que federer quiere hacer y en esta segunda parte vemos cómo lo hace fíjense yo pude ver la mano bien debajo del aro de la raqueta y cómo la transferencia del peso del cuerpo se realiza justo en el momento del impacto lo ejecutó vemos una muñeca en una posición flexible vemos una postura de pies bien balanceada en esta parte vemos cómo la carga está perfecta en la cuestión de los brazos según mi opinión y cómo está la cadera metida hacia adelante posicionándose bien debajo de la pelota aquí se ve claramente la perfecta extensión y el despegue del suelo y en la fase de la terminación como el jugador cae dentro de la cancha y cómo termina con un cuerpo totalmente balanceado vamos a repetir este ejercicio en las dos siguientes jugadas pero ustedes aquí van a ver solamente que y el cómo ustedes pongan en los condimentos técnicos que les parezca a mí ya los de todas nuestra generación nos enseñaron de una manera muy muy particular primero había que aprender la técnica había que aprender a golpear mecanizar los golpes y recién después cuando esa parte estaba bien aceitada nos dejaban ir a jugar y descubrir el juego por supuesto no hay mejor manera de descubrir el tenis que jugando lo no hay ninguna duda pero se puede ganar tiempo en el trabajo diario en las clases particulares en los entrenamientos yo estoy convencido de que sí si yo hubiese trabajado desde temprana edad la técnica y las decisiones las ideas al mismo tiempo saber para qué sirve cada herramienta y entender qué es lo que hay que hacer en una cancha de tenis tal vez yo hubiera comprendido el juego antes por eso creo amigos que nuestro rol como profesores como entrenadores es dotar a nuestros alumnos de la caja de herramientas más completa posible para que ellos puedan llevar adelante todas las ideas todas las fantasías las locas ideas que tengan dentro de una cancha de tenis y así llevar adelante cualquier plan ahora les voy a mostrar cómo trabajamos nosotros diariamente estas cuestiones por ejemplo voy a elegir la derecha pero cuál varias van a ver varias derechas vamos a meternos en cada una de ellas acá podemos decirle a nuestro jugador que puede ser un poco más generoso con la movilidad puede ser más activo con las piernas que puede impactar un poco más por el lado de afuera de la pelota acelerando la punta de la raqueta para lograr jugar más cruzado me da la impresión de que le sale un poco central ahora vamos a trabajar las derechas de ataque las derechas que quedan flotando a mitad de cancha podemos meternos en la postura correcta en la transferencia del peso del cuerpo hacia adelante esto que acabamos de ver lo podemos complementar con una derecha de ataque seguido de una volea aquí podemos volver a insistir con la transferencia del cuerpo con los pasos hacia la red con el split step y con la técnica de volea uno de los patrones tácticos que más me gustan la derecha invertida de la cual ya vamos a hacer un vídeo específico y la siempre difícil la siempre complicada derecha baja por el centro cómo se resuelve qué puede jugador pretender hacer con esta derecha la preparación es la misma la aceleración la terminación donde jugarla bueno amigos ahí vieron primero establecimos patrones tácticos establecimos situaciones planificamos una jugada y después trabajamos sobre cada una de esas técnicas específicas espero que este vídeo les haya gustado no olviden que la táctica es el que que la técnica es el cómo y que las dos cosas tenemos que trabajarlas en conjunto los veo en el próximo vídeo